Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Vamos a estar comentando sobre un drama en el día número 3 del purgatorio. Estoy grabando este video ya por la noche del 7 de noviembre, lo estaré subiendo al día siguiente, así que oye, cualquier cambio en los comentarios, ¿no? El tema, el tema es que hay un posible caso de metagaming, vamos a estar leyendo algunos comentarios y a ver qué podemos encontrarnos. Lo único que sé es que hoy ganó el equipo azul, vendría a ser la segunda vez que gana, eso quiere decir que el equipo azul lleva dos victorias, el equipo team bolas dos también, y el verde por ahora ninguna. Pero bueno, vamos a ver porque cualquier cosa puede pasar. Dice, Matt y Tubo están discutiendo sobre el tema de metagaming. Ambos ya dijeron lo que se debía decir. Ver otros strings no es metagaming. Ok, vamos a ver un poquito más contexto, por ejemplo aquí nos pone uno. Por si esto ayuda, están hablando de ver los strings de sus amigos cuando ellos mismos no están jugando. Tipo, tener sus strings de fondo mientras hacen sus cosas o así. Y no usan esa información luego en el juego. Solo son espectadores o moderadores de sus amigos, nada más. Dice, gente, hablan sobre ver a sus amigos cuando no están jugando. Como si fueran un espectador. Dice por aquí. Cuento updates. Creo que debías dar un contexto claro porque se puede malinterpretar. Ok. Básicamente no es algo ilegal, ¿no? Por lo que estamos entendiendo. Así que miren, por ejemplo, uno dice. Aunque no parezca si es metagaming. Porque ya tendrían una idea a lo que se van a enfrentar. O ya sabrían cómo están las cosas. Y más adelante, por más que lo quieran ocultar con rol. Se va a notar que ya saben lo que pasó. Ok, estamos viendo un poquito de debate. Sobre si es o no metagaming. Dice, por ejemplo, uno. ¿Puedes dar por favor el contexto y decir que hablaban sobre ver a sus amigos. Simplemente jugar cuando ellos no están en stream? Hay mucha gente ya tirando M. Porque este tuit no proporciona el contexto suficiente. Para entender qué se está hablando. Ok, lo que estamos entendiendo es que los streamers. Están pensando ver los stream de sus amigos. Pero cuando ellos no están jugando el Minecraft. O sea, por ejemplo. Bad Boy Halo mira el stream de alguno de los que está jugando en el QSMP. Sin él estar en stream. Sin embargo, también tenemos el otro lado. Y es que como vimos hace un momento. Hay un usuario que dice. Bueno, puede que no sea metagaming. Pero esto sería una ventaja. Porque si yo, por ejemplo. Estoy viendo el stream de alguien. Cuando no estoy conectado. Voy a saber qué está haciendo. Y cuando yo me conecte una o dos horas después. Tal vez haya visto yo. Qué estrategia están planeando. Si están escondiendo algún objeto. Blablabla. Me entiendes, ¿no? Así que ahí está el debate. Quiero saber qué opinan. De esto. Vamos a ver algunos tweets. Porque también me he encontrado. Por aquí he puesto Bad, Tina. Y me parecen algunas cositas. Veamos. Dice, por ejemplo. Amigo, yo quiero mucho a Bad with Halo. Pero estoy llevándolo muy al extremo. Hasta Tina y Tubo se escuchaban un poco incómodos en la llamada. Con él y con el Toilets también siguen hablando y hablando. Siento que a pesar de que el Tina Azul ganó. Ninguno de ellos se siente realmente feliz. Bueno, aquí no sé a qué se refiere. Vamos a seguir viendo más tweets. Por ejemplo, este de aquí dice. Hombre, sentí que este final fue tan injusto. ¿Cómo no quejarme? Pero ya quejarme. Además de que Bad with Halo vio el vivo de Tina para evitar esto. Toilets realmente se equivocó. Incluso si no ganaron por eso. Es simplemente algo injusto lo que pasó. Me siento triste por el equipo. Bueno, aquí tampoco sé qué pasó. ¿Qué más? Vamos a ver más tweets. Por ejemplo, uno dice aquí. Un fan del equipo azul. A estas alturas ya no me importa si Bad deja de jugar. Solo estoy preocupado porque no transmite otras cosas. Además de... De WhatsApp. Ok. Así que tengo miedo de que tenga ganas de darse por vencido. Pero no lo dará porque no hay otro contenido. Así que se obliga a hacer algo que podría estar agotándolo. No sé a qué se refiere con esto. Solo espero que si sienten la necesidad de rendirse por el bien de su salud mental. Lo haga sin pensar en qué contenido nos prenderá. ¿Serán tristes dos semanas sin Bad Boy Halo directo? Joder, pero nada es más importante que su bienestar. Ah, ok. Básicamente que este evento está muy tóxico. Y que prefiere que Bad Boy Halo no haga directos durante las dos semanas que dura el evento. Que lo más importante es la salud de su streamer y no si está en vivo. Sí, la verdad que este evento está generando muchísima controversia, eh. La verdad. Y no sé hasta qué punto vamos a llegar con esto. Porque a la más mínima quieren atacar al del otro equipo. El fandom, la comunidad, ¿no? Ahora, había gente que, bueno, esto se está malinterpretando. Y a la más mínima aprovechan para acusarle de metagaming, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice este usuario? Wow, pero si ve alguien del fandom de JG Ninjas dándole odio a Bad Boy Halo. Tú, Betina, me voy a flipar. Ya pasamos por esto ayer y sabemos que es terrible. ¿Vas a responder ahora? ¿Qué más? Están en algunos comentarios. No he puesto, he puesto Bad y Tina y ahí me parecen algunos comentarios porque... Aquí está aquí. Bad Boy Halo Stood. Ahora cómo va a ver Tina. Chal. ¿Qué más? Bad acaba de aclarar que el hecho de estar viendo a Jaiden ahora mismo, mientras está en llamada con Tina, no significa que sea metagaming. Él no está compartiendo ninguna información con Tina. Y todo lo que Jaiden está haciendo es ser asesinada por Slime. Ok. Uf, amigo. Esta situación está algo potente. Uy, me equivoqué. Uy, me equivoqué. Ya le cedí spoilers de los memes que voy a publicar en la piscina de comunidad. Eh, ¿qué más? Tina, ¿qué dice aquí? Tina, ¿qué sabe? Dice, me vuelvo competitiva y mis emociones están tan involucradas y como Folis validará mis sentimientos, pero luego después de validarlos dirá bolas, bolas. Simplemente me mira y dice pelotas y eso me envía un frenesí. Ah, que no entendí el pinche traductor. Pero bueno, Tina ha estado un poquito involucrada en esta movida, así que su nombre está en tendencias, ¿no? Tina, quien también ha comentado un poquito cómo se siente por la situación que está pasando ahora mismo el XMP, ¿no? Pero bueno, amigos, de momento esto es lo que hay. Hay un poquito de movida con este evento, de verdad que está... Uff. No tienen ni idea. ¿Por qué no está ahí donde se conectó antes cuando retó las tareas en el último segundo? Sé que tiene de contar tubos sobre eso anoche. Es como que todo el estuvo donde se desconectó Bad Boy Halo para tratar de localizarlo antes de que entregara las cosas. No, aquí hay mucho contexto perdido, ¿eh? Pero bueno, el tema es que en resumen, se les había acusado de metagaming. Pero en realidad... Es que depende, depende que... Tú qué pienses que en realidad es metagaming, ¿no? Porque le pasa información, mira su stream, pero sin estar en directo. Él como tal, yo no sé hasta qué punto, quería en las normas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las normas del evento? ¿Qué? Si se va a aplicar un castigo o algo. Yo creo que no. Realmente creo que no. Pero hay gente que le va a parecer esto injusto o justo. Dependiendo si es el equipo que apoyas justo o si es el equipo que no quieres que gane injusto. Así es la cosa. Nadie va a estar conforme porque todos quieren que su favorito gane. Es así. Es así. Pero si no gana, pues tampoco vamos a ponernos a llorar por Twitter. ¿No? Bueno, hay que ver la decisión que toma el equipo. Posiblemente, no creo que haga nada al respecto. Pero bueno, ahí está. ¿Qué opinas, amigos? ¿Qué opinas? Está muy movidita esta cosa, ¿eh? Está muy movidita esta cosa, ¿eh?